Calmer, por si acaso te lo voy a regalar. Ay, para ti con mucho cariño. Ay, ya, ya, ya. Con mucho cariño para ti. 10 soles. Eso es bueno. Solo 10 soles para ti. No te va a costar nada, papi. Ya está, mamá. Ya, ya, ya. Están bonitas, ¿ah? Oye. Lucho. Ya. Lucho, más bien este... Este, Gladys y Elvira han traído repelente. Ay, no, no nos olvidamos. No nos traímos. Repelente para aquí. Hermano, porque aquí abundan los mosquitos, pues, hermano. Ay, el mosquitos. Ay, el mosquitos está aquí. Escucha, escucha. Ay, sí, Gladys. Ay, sí, el mosquitos, sí, el mosquitos. ¡Mata! ¡Mate uno! Mi amor, te salvé del dengue. Ay, gracias. Dios mío, el mosquito está por aquí. Ay, no. Escucha. Otro, otro. Por aquí, se escucha, se escucha. ¡Otro, otro! Ya maté otro. ¡El mosco! ¡El mosco va desgraciado! Sí, amigo. Y no, no pican los brazos, son zancudos chupapotos. Ay, no puedo creerlo. Paparon gorditos, ¿no? Ay, Dios mío, no puedo creerlo. Bueno, hablemos de la maná que lucho. Te comento, mi amor, para ti, para que tú puedas ir, ropa de deporte, Hens Club, con vales de descuentos. Este calendario, hay vales de descuentos. Hay vales de sorteo también para que se puedan ir a comer. A ver, ¿te gusta el chicharrón? ¿Te gusta el chicharrón? Sí, qué rica. Está, mira, mamá. Me va a sumar. Es riquísimo el chicharrón. Este es un chancho. Al chancho. Hay vales de descuentos, como por ejemplo, Multidengels, Hens Club, Energigaz, para que puedan ir ustedes también. Mira, la orquesta Iván Roda está sorteando dos conciertos gratis, así que por la compra del calendario pueden entrar al sorteo, así que totalmente gratis. ¿Puedo entrar al sorteo con mi esposa? ¡No! ¡No, no! ¡Ele es sorteo, hermano! ¡Ele es sorteo! Perdón, me he equivocado, me he equivocado. Mi amor, para que vayas al spa, mi amor, al spa, Nati, para que vayas solito, a hacerte tu manicure, tu pelición, por si acaso. Ahí está, mira. Yo se lo doy, oye. Para que vayas a construir tu casa con ladrillos largos, por si acaso, mi amor. Con ladrillos largos. Por supuesto que sí. Vino Santa María también está sorteando cuatro canastas para que te vayas a alquilarte también. Parece un corte comercial. Por si acaso, no estamos en pausa comercial. Sigue el programa. ¿Y acá? Ah, mi amor, para que puedas ver que están... ¡Están calatas! ¡No, mucho! ¡Ay, mucho choc ahí! Hemos estado con ropa y nos han sacado. ¡Ay, amor! Siempre se la sacan. Mi amor, el calendario te cuesta 10 soles, pero a ti te lo voy a dar, te lo voy a regalar, mi vida. ¡Gracias, mamá! ¡Gracias, mamá! ¡Yo también no me puedo quedar atrás! ¡Yo también quiero regalarle a mi luchín! ¡Bien, lo beso! ¡Bien, lo beso! ¡Bien, lo beso! ¡Bien, lo beso! ¡Dile que tienes un lojito! ¡Buena, felicito a ti el luz que nada más da! ¡Diezos! ¡Diezos! Oye, me ha dolido, ¿ah? ¿Y dónde está la venta? ¿Dónde está la venta? En todos los puestos de periódico, mi vida. Así que también nos vamos a ir a Energigaz, a la cuadra 15 de la avenida. No, cuadra 21 de la Argentina. Van a regalar a los 100 primeros que vayan a llenar sus tanques. Ahí le vamos a regalar. Ya saben. ¡Bien, calendarios autorizados por Lais y por mí! ¡Muy, escucharon! El primero que llegue le llenan el tanque. ¡Ya! También saludó a la mano de Dios, mi amor. ¡La mano de Dios! ¿Qué está tu mano? Lindísima. ¿Tienes mano de Dios? Ahí está. ¡Y su mano! ¡Fuéltalo! ¡Fuéltalo! ¡Otro, otro, otro! ¡Un besito, un besito! ¡Un besito! ¡Suelva! ¡A solos 10 soles, ah! ¡A solos 10 soles, ah! Bueno, 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 vamos a hacer una cosa, chicas. Mira, ¿por qué no jugamos algo para matar el tiempo? ¡Sí! ¡Ah, sí, 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 sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Qué es que estamos haciendo! ¡Están taradas! ¿Qué? ¡Queremos jugar algo, Lucho! ¡No sé qué se te ocurre! Mira, yo por si acaso traigo mi Monopolio, mi Ludo, mi Dama China y mi Ajedrez. ¡Ay, no! ¡Oye, hueverón! ¡Lo que quiero, quiero jugar es botella borracha! ¡Sí!